El club Fujiyama de Judo que tiene como sede el gimnasio Allende de esta ciudad cosechó gran número de medallas en un evento nacional por invitación celebrado en la Ciudad de México, dijo el entrenador Enrique Madrid Hernández. Estamos muy contentos porque fuimos a un nacional de invitación a la Ciudad de México convocado por la Asociación del Distrito Federal, Metropolitana del Distrito Federal y de 23 atletas que llevamos, los 23 trajeron medallas tanto de oro, plata y bronce, todos trajeron. Y tenemos más gusto porque hubo mucha gente grande que había dejado de competir hace 25, 35 años y retomaron otra vez el Judo porque nos traen a sus hijos y complacientes con ellos porque estamos muy felices, otra vez vuelvo a repetir, porque trajeron medallas de primero, segundo y tercer lugar. Una gran satisfacción para Madrid Hernández quien se ha dedicado primero como practicante de ahora entrenador de Judo por parte de la Dirección General de Educación Física del Estado. Sí, se está haciendo un grupo muy bonito, los padres de familia están apoyando muchísimo a sus hijos, están viendo que el Judo le está dando resultados tanto físico como psicológicamente a los niños y eso está haciendo que los padres de familia pues le metan más ganas al trabajo junto con nosotros y con los niños. La gran familia del Club Frujillama de Judo tras el último entrenamiento de la semana estuvieron de manteles largos ante el onomástico de la alumna María Fernanda Barradas quien cumplió 10 años de edad, casi la mitad de ellos practicando este deporte de contacto. Para RTV Más Deportes en Cámara Miguel González informó Carlos Serrano Bazán. La estadounidense Hannah Chang logró el título del torneo internacional de tenis femenil W40 que se realizó en el Club Britannia Sport Center de Boca del Río Veracruz y se llevó la mayoría de la bolsa y los puntos. La final la ganó a la mexicana Victoria Rodríguez quien se plantó de buena manera en el torneo como anfitriona, pero los parciales fueron en el primer set de manera cerrada 7-5 y el segundo 6-1. Los dobles lo ganaron Diana Juit de Estados Unidos y Verónica Mirosnichenko de Rusia 2-6, 6-3 y 10-8 a Victoria Hu de Estados Unidos y a Melanie Solange de Argentina. RTV Más Deportes, Edgar López Herrera. Por año consecutivo, el duatleta de Coatzacoalcos, Adrián Pulido, consiguió su pase al Campeonato del Mundo Multideporte, evento que en el 2024 tendrá como sede a Australia. El veracruzano logró la clasificación en el Triatlón Astri Veracruz 2023 celebrado en Veracruz Puerto, donde ocupó la primera posición en la prueba de duatlón categoría 30-34 años varónil, cronometrando una hora a 7 minutos 20 segundos. En territorio australiano, el director del equipo Wolf MX deberá recorrer 5 kilómetros de pedestrismo, 20 de ciclismo y 2.5 de carrera a pie. Vamos a analizar porque está un poquito lejos, pero yo creo que podemos hacer una buena temporada. El duatlón está creciendo mucho en Coatzacoalcos y como te había comentado anteriormente, yo lo hice y ahorita quiero sacar como una buena generación dorada, por así decirlo, de personas que sean clasificadas para el Mundial. El seleccionado mexicano de la especialidad dijo que ha puesto en marcha su plan de entrenamiento, con miras a este nuevo compromiso en el extranjero. La verdad que llevo, yo creo que tres años seguidos clasificando y pues es algo bonito, cada vez es especial y a veces no lo hago por mí porque es el deporte que me apasiona, pero también me he dado cuenta del impacto que ha tenido en la sociedad, en las personas, en las generaciones, en los juveniles y también en los infantiles. El Mundial, que se realizará del 15 al 25 de agosto, contará con más de 2.000 deportistas de distintos países. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.